Muy buenos días, mi nombre es Ana Alicia Muñoz González, pertenezco a los patrulleros de la Dorada Caldas. Pongamos el corazón a la seguridad vial. En esta semana de la seguridad vial, te invito a que respetemos las normas de tránsito. Si eres conductor de moto, por favor, colócate el casco abrochado y el chaleco restringido. Pongamos el corazón a la seguridad vial. Buenas tardes, mi nombre es Ana Alicia Muñoz González, soy patrullero del municipio de la Dorada. Yo le pongo el corazón a la seguridad vial. En esta semana de la seguridad vial, te invito a tomar conciencia de que conducir no son cuerpos. Será igual a la seguridad vial, tu familia te espera. Buenas tardes, mi nombre es Melania Andréa Subicción Hernández, soy patrullerita del municipio de la Dorada Caldas. Yo le pongo el corazón a la semana de la seguridad vial. En este día de la semana de la seguridad vial, invito a todos los artificiales peatones a respetar a la señora en el caso. Respeta el semáforo peatonal y a su buen uso del pasón peatonal. Mi nombre es Laura Camila, claro, nombrano, patrullerita del adorado número 5. Hoy hablaremos sobre la seguridad vial. La seguridad vial es la encargada de prevenir daños y accidentes a los que transitan en la vía. El principal objetivo de la seguridad vial es salvaguardar a las personas que transitan en la vía. Las principales causas de los accidentes o daños en la vía es de velocidad, influencia del conductor, influencia del peatón, influencia del pasajero y saltarse las señales del tránsito, etc. Y por favor a los que transitan en la vía, seguid las reglas de seguridad y no saltarse las señales del tránsito. Recuerda, andar en buena velocidad siempre nos da mejor. Gracias. Buenas tardes, soy Isabel González, pertenezco al grupo de patrulleritos de la adorada Caldas y en la semana de la seguridad vial los invito a que los peatones estén muy atentos al pasar el cruce peatonal. Y estar también demasiado atentos al semáforo. En la carretera la vista es la vida. El patrullerito Joshua Samuel Méndez Pereira, yo le pongo el corazón a la seguridad vial. En esta semana de la seguridad vial te invito amigos ciclistas a que uses casco, chaleco, luces, tanto delanteras como traseras. Respeta los semáforos y no transites en contravíos. Buenos días, mi nombre es María Juliana Rivera Vela, patrullerita número 17 de la adorada Caldas. En esta semana de la seguridad vial nuestro lema es ponle el corazón a la seguridad vial. Y recuerda, no te pases el semáforo en rojo, no lleves a menores de edad adelante y utiliza el caso. Muchas gracias.